Hola mi gente, espero que te encuentres bien. Hoy vamos a continuar con el segundo capítulo del podcast de NACA. Así que, empecemos. ¿Qué tal Jason? ¿Cómo estás el día de hoy? Bien, bien, bien Carlos. Bien aquí. ¿Y tú? ¿Cómo anda todo? Estamos ready. Así que, la verdad, hoy quiero tocar varios puntos que yo sé que tú también tienes unas preguntas relativas a lo que es Copa América. Sí, claro. El capítulo pasado estuvimos hablando de la Copa América y de todo el... Y le pegamos, le pegamos a la gran mayoría de cosas que tenemos. La verdad es que las proyecciones nuestras fueron muy acertadas. Sí, le dimos casi a todos los resultados que se han dado. Tenemos en el grupo A, tenemos a Argentina y Canadá. ¿Los habíamos dicho? Canadá. Pasan, creo que de primero Argentina y de segundo Canadá. Sí. En el grupo B, tenemos de primero a Venezuela y Ecuador, ¿cierto? Venezuela, ¿cómo fue que dijiste? La remolacha mecánica. Tenemos a Venezuela, la remolacha mecánica. La remolacha mecánica se está vendiendo en el mundo del fútbol. Sí, sí, sí. Venezuela mostrando un muy, muy buen nivel en esta Copa América. Venía jugando desde las eliminatorias, venía mostrando un muy buen nivel. Y creo que es una sorpresa para muchos, pero quizá para otros no lo es tanto. Entonces, nada. Venezuela y Ecuador en el grupo B. El grupo C, compuesto por Uruguay y Estados Unidos. Uruguay y Estados Unidos. A pesar de que en mi top 5 no tenía en cuenta a Estados Unidos, puede que al ser la anfitriona, puede que se abra cancha. Recuérdame, ¿cuáles son los integrantes del grupo de Uruguay? Uruguay, Estados Unidos. ¿Qué otros equipos se encuentran ahí, por favor? Está Panamá y Bolivia. Panamá y Bolivia. Entonces, sí, le pegamos también. Yo también mencioné, creo que en el capítulo pasado, que pasaban Uruguay y Estados Unidos en ese grupo. Panamá no existe. Bolivia es la antigua Venezuela. El grupo B está conformado por Colombia, Brasil, Paraguay y Costa Rica. Costa Rica. ¿Sabes que me sorprendió algo de Costa Rica? Me sorprendió algo de Costa Rica. O bueno, de los dos partidos que tuvo Costa Rica. Colombia, Costa Rica, Brasil. A pesar de que con Brasil quedó un 0 a 0, con Colombia se va un 3 a 0. Y tú dices, ok, pero entonces teniendo una diferencia entre Brasil y Paraguay, ¿qué pasó ahí? El fútbol da vueltas. O sea, porque podríamos decir que Paraguay tenía más fútbol que Costa Rica. Sí, yo, ¿qué te digo? O sea, lo que pasa es que volvemos a lo que es el nivel de la Conmebol versus la CONCACAF. Mira, yo vi el partido de Colombia y ¿qué pasó? Yo siento que Costa Rica se confió mucho en el segundo tiempo. Sentieron que podrían salir a jugarle tú a tú a Colombia. Pensaron hacer lo que no hicieron contra Brasil, que fue parquear el bus completo y meterse atrás, al fondo. Y a la primera que tuvo Colombia lo vacunó. O sea que lo que estábamos esperando que hiciera Canadá lo hizo Costa Rica. Tal cual, para mí tal cual sucedió así. Porque mira, Costa Rica es un equipo muy físico. Tiene jugadores jóvenes, como lo dijo su técnico. Muchos son sub-23. Ocho en la plantilla, sale a decir en los comentarios. Y tú lo piensas y lo revisas. Y por mucho que le sacas como la idea de juego a Costa Rica, no logras entender cómo un equipo no llega más de cinco veces al arco contrario. Y pretende ganar un partido. Es ilógico. Y se dedicaron a dar patadas todo el tiempo. Ahora, no es solamente llegar al arco. No es saber llegar al arco. Porque a pesar de que las tantas que tuvo, otros equipos lo saben aprovechar muy bien. Pero las llegadas de Costa Rica a la portería de Colombia fueron bastante irrisorias. Sí, yo qué te digo. Hay equipos que en la vida saben jugar fútbol. Hay equipos que saben jugar bien, saben gustar. Otros equipos saben ganar. Yo hoy en día tengo que decir la selección Colombia, pese a no jugar un muy buen tiempo. Muy bien primer tiempo. Aprendí a saber cómo ganar. No fue un partido vistoso. No fue un partido bonito. Fue un partido de roce. Fue un partido de choque. Fue un partido en donde las dos escuadras estaban tratando de dar lo mejor de sí. Costa Rica hizo un muy, muy buen planteamiento defensivo en el primer tiempo. La verdad, sí. Sin embargo, Colombia fue muy superior en el segundo tiempo precisamente por eso. Porque siento que Costa Rica pensó que tenía la oportunidad. Se abrieron en el marcador. Aprovecharon. James hizo su magia y tenga. Y el primer penalti es una estupidez del arquero. Es una estupidez. Pero todo es causa de la desesperación. Mira, yo no quiero ser ave de mal agüero, pero apuestas. Apuestas. No quiero decir que no, pero que ya el mundo de las apuestas, Apuestas creo que ha dañado un poco lo que es la magia del fútbol. No sé. Me parece muy imprudente la acción que tuvo el arquero de Costa Rica el día de ayer. Ok, mira. Según las estadísticas, a decir verdad, Costa Rica empezó, para mí, empezó jugando un muy buen partido segundo tiempo. Primer tiempo, bastante mal. Bastante mal porque realmente no llegó al arco de Colombia. Segundo tiempo, ya iba perdiendo y ahí sí tenía hambre. Hizo unos cambios, bueno, que no fueron tan relevantes, pero le hizo daño a Colombia. O sea, siento que en el segundo tiempo llegó más. Ahora, segunda parte del segundo tiempo, totalmente desequilibrado. Ahí es donde yo verdaderamente vi muy, muy, muy superior a una selección Colombia sobre Costa Rica. Y ven acá, ¿ya viste las llaves, las posibles llaves, cómo las tendríamos entre el grupo A y el grupo B? He estado revisando, he estado revisando algunas llaves y traigo a flote una estadística de años, años atrás. Cuando Colombia pasa como líder en la Copa América, resulta y pasa que siempre ha llegado a semifinales. Y se ha metido, pues, una a la final y la ganó. Ahora, va líder en esta Copa América. Tenemos un enfrentamiento posiblemente con Estados Unidos, pero vamos a conocer todas las llaves o fase de grupo hasta el momento. ¿Cómo irían? Porque podrían dar una vuelta. Ok, eso, ya del grupo D, el grupo C entre Uruguay y Estados Unidos, que serían los que posiblemente pasen. No estamos diciendo que otros equipos no tengan la posibilidad, pero pues eso es nuestro pronóstico. O sea, no nos juguen tampoco. Que ha sido muy bueno, por cierto. Sí, o sea, le hemos pegado a todos. Apuesten, apuesten. No fallamos ni uno. No, o sea, si me preguntan, no le fallamos ninguno. Argentina, Canadá, Venezuela, Ecuador, Uruguay, Estados Unidos, Colombia, Brasil. Colombia, Brasil. Le pegamos a todos. Ahora, llaves. Si tenemos estos puntos en el grupo D, pasan Colombia, Brasil. ¿Te acuerdas que yo te dije que preferiría eliminar a Brasil en el próximo partido? Sí. Lastimosamente, ya no podemos decir eso, porque acaban de ganar el partido. Tienen cuatro puntos. Estos con un empate pasan. Bueno, lo puede eliminar Paraguay. No. ¿Lo puede eliminar Costa Rica? Lo puede igualar. Lo puede igualar, pero en diferencia de goles, ¿no? En diferencia de goles, pues pasearía a Brasil. Está difícil, ¿no? Está difícil, está difícil. En ese está claro. Colombia, Brasil. Colombia, Brasil. Colombia pasa de primero, Brasil pasa de segundo. Entonces nos dejaría los enfrentamientos. Vamos con las llaves. Uruguay se enfrentaría a Brasil. Brasil. Y Colombia se enfrentaría a Estados Unidos. Perfecto. Que ya han jugado. Que ya han jugado, exactamente. Grupo A, tenemos Argentina-Canadá y tenemos Venezuela-Ecuador. Venezuela-Ecuador. ¿Quién se enfrenta contra Argentina, Venezuela o Ecuador? Iría Ecuador. Argentina contra Venezuela, Canadá contra Ecuador o Argentina contra Ecuador y Venezuela contra Canadá. Iría Argentina contra Ecuador y Canadá contra Venezuela. Ok, ok, listo, listo. Esos son nuestros pronósticos. Entonces, tendríamos, en los cuartos de final, tendríamos la lucha de Argentina contra Ecuador. ¿Quién pasa? Argentina. Argentina. Y vamos guardando esto. Vamos guardando esto. Esta vendría siendo la semifinal. Semifinal. Tendremos del otro lado, tendríamos a Canadá. 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 Y tendríamos a Venezuela. Venezuela. Y ahí está duro. Sí, está muy fuerte, está muy fuerte. Canadá versus Venezuela. Pronóstico tuyo, ¿tú consideras que Canadá tiene lo suficiente fuerza testicular como para poder pasar ante Venezuela? Es la remolacha mecánica. Yo voy con Venezuela. Me encanta ese nombre. Yo voy contra Venezuela. Yo voy con Venezuela. Me decanto por Venezuela. Voy por Venezuela. Vamos a... La verdad, Venezuela se ha venido levantando. Sí, sí, sí. Venezuela tiene una... Tiene un buen fútbol. Tiene un buen fútbol, sí. Además, el arquero de Venezuela... Sabe aguantar muy bien el resultado de Venezuela. Sí. Sabe defender muy bien. Ahí pasa Venezuela. Sabe... A pesar de que Venezuela no estaba dentro de mis cinco, actualmente lo está. Pasa Venezuela. Eso pasa en el fútbol. Y si nosotros nos damos cuenta, eso es algo que podemos ir descubriendo a medida que vamos viendo los partidos. Y era fundamental. Entonces, tendríamos... Entre el finalista, Argentina versus Venezuela. ¿Pasaría quién? Uy, trayendo nuevamente tu opinión, tu humilde opinión en el podcast pasado, capítulos anteriores, pasaría Argentina. Argentina, líder de la llave del grupo AIDER. Porque supuestamente, supuestamente tus proyecciones y tu estudio, tu análisis, estaría diciendo que Venezuela estaría por fuera por esa mano invisible. Por la mano invisible y porque tiene el camino muy fácil. Y no necesariamente estamos hablando de la mano invisible de Adán y Smith. Estamos hablando del campeón del mundo. Estamos hablando de Messi. Estamos hablando del campeón del mundo. Ey, escuchate la nueva noticia. ¿Cuál es la nueva noticia? Que le quitaron la del Rey Vallenato y se la dieron a Messi. Sí, porque hubo un cambio. La Di Maduro ha declarado que Junior es el campeón de la Copa América. Celebra lo curramba. Ok. Fase del grupo C y D. Entonces, iría en la llave el próximo partido. El próximo partido tendríamos... La llave del grupo sería Uruguay, según el pronóstico. Uruguay versus Brasil. 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 Dos campeones del mundo. Dos campeones del mundo. Y del otro lado tendríamos a Colombia. Colombia-Estados Unidos. Versus USA. Ok. Ya yo había hablado de esto. Te había comentado un poco. Entre Uruguay y Brasil, yo considero que pasaría Uruguay. Actualmente. Actualmente. Actualmente considero que pasaría Uruguay. No sé tú qué consideras. Es que tener a Brasil en cuartos es ya muy jodido. Es mucho. Muy jodido. Mostrando el fútbol actual brasileño. Aunque ayer hicieron una buena participación. Pero creo que fue más error de Paraguay que... Me contaste que expulsaron a un jugador, ¿cierto? Sí. Paraguay estaba desesperado. Entonces, yo voy con Uruguay. Yo voy con Uruguay. ¿Me sostengo? ¿Mantengo Uruguay? ¿No sé tú qué dices? A mí me parece difícil porque, bueno. También el fútbol sorprende. Pero le apuesto a Uruguay. Listo, Uruguay. Y Colombia, Estados Unidos. Sería una sorpresa que Colombia se dejara quitar. Ahora, Estados Unidos es anfitrión. Estados Unidos es un país que juega hockey. Que juega béisbol. Que juega baloncesto. No juegan fútbol. Le llaman al fútbol soccer, cabrón. ¿Qué estamos hablando? Pero tienen el dólar. Tienen el dólar, pero los dólares no ganan partidos. No bailan salsa choque. No se lo digamos a Pablito, por favor. No bailan salsa choque. A menos de que saquen un maletín, no creo que puedan ganarle a la Selección Colombia, la verdad. Colombia está demostrando ser una de las principales candidatas al título. Entonces, yo considero que ganarle a Colombia es muy difícil. Entonces, tendríamos en la semifinal el partido de Colombia versus Uruguay. Uruguay. ¿Quién pasa entre Colombia y Uruguay? Ya se han visto anteriormente. Va a ser un partido difícil, pero le sigo apostando a la Selección Colombia. Colombia. Y la final sería Colombia-Argentina. Colombia-Argentina. Final de Copa América sería un poquito de quitarnos de esa rasquinita que nos tienen de la Copa América del 2001. Es la segunda vez que Colombia llegaría a esta final y con la posibilidad de ganarla ante un equipo argentino bastante fuerte. Ante un equipo argentino que da de qué hablar todavía. Sí, claro. Entonces, nada, esos son nuestros pronósticos para la Copa América. Gente, esperemos que se cumplan y nada. Esperemos que con estos pronósticos hagan sus apuestas y manden regalitos, por Dios. Ya viste lo que pasó en Barranquilla recientemente, el día de ayer. Ayer. ¿Conocen los streamers? Sí. ¿Tienes conocimiento de streamers? Tengo conocimiento. ¿Conocen a Wesco? Sí. ¿A Wesco? A él sí. ¿A Wesco lo conoces? ¿Qué opinas de Wesco? Referencias de Wesco. Bastante irreverente. Sí, bastante. Bastante polémico también. Polémico. Picante el tipo. El man mantiene un personaje constante. ¿Wesco es un personaje? ¿Te parece que Wesco es un personaje? ¿No se muestra naturalmente como lo que es? No me atrevería a decirlo como que no se muestra tal vez como lo que es, sino que él se muestra lo que es. Entonces, entonces, no hay más allá. Él es eso. Él es un personaje. O sea, decirme, o preguntarme de que Wesco no se está mostrando como es. Es decir que hay dos. Dos Wesco. El que muestra en la cámara. Yo me atrevo a decir que solo hay uno. Un solo Wesco. Un Wesco. El personaje. Bueno, mira. Yo qué te digo. O sea, yo he visto. Yo no soy muy seguidor de streamers. Poco. Soy seguidor de contenido de eso. Pero me llamó mucho la atención porque ayer hicieron un live. Y me pareció muy curioso. Por ahí les dejamos imágenes del live. De un poquito de las imágenes de lo que yo pude ver el día de ayer. Porque de veras yo reconozco de que si soy mujeriego. Sabía que era parrandero. Y ahora después de viejo. Viven peleando conmigo. Y estaba en plena parranda en el malecón de Barranquilla. El malecón es un espacio bastante amplio a lugar abierto. Y convocó a unas 5.000 personas. Yo creo que el día de ayer en Barranquilla. Un día como ayer. O sea, es muy difícil que la gente llegue al malecón. Y se comporte de la forma como se comportó el día de ayer. Y nada, me parece bastante atrevido lo que hizo. Y bastante divertido y jocoso, ¿sabes? Fue muy jocoso lo que... Todo, o sea, todo de forma general. Si hay algo que puedo yo rescatarle mucho a él. Es que el man es un profesional. O sea, me atrevo a decir. El man la sabe hacer. O sea, ¿quién se va a someter? Como estás diciendo. ¿Quién se va a someter a prácticamente hacer una audiencia de 5.000 personas? Así, de un día para otro. Pero, o sea... Sí, es difícil, ¿no? Mira, yo que empecé con este canal y... Ha sido una lucha desde que empecé hace dos años. Y no, o sea... Hay que reconocerle que la creatividad que tiene para solventar las situaciones es muy crack. El tipo es un crack, ¿sabes? ¿Y conoce la edad? Creo que tiene como 24, 25 años. 22 años. 22 años. Diablo. Tiene carros, tiene casas, tiene un montón de propiedades. Creo que tiene una de su propia barbería. Sí, exacto. Ayer me estuve informando bastante sobre él. Y estuve conociendo bastante sobre Huesco. Yo soy de las personas que cuando quiere hablar de algo, se informa demasiado. Estuve como informándome mucho, mucho, mucho de eso. Y resulta que el live que hizo ayer fue porque al parecer le descubrieron una infidelidad a él con otra muchacha. Y su novia lo dejó y estaba despechado. Entonces hizo el live. Él estaba en Barranquilla y ella porque a ella la habían operado. Nos encanta el chisme, gente. Lo siento. Ayer estuve chismoso toda la noche. La verdad es que somos chismos. Sí, sí, sí. Reconozcamos hoy que tú también eres chismoso. Sí, reconocelo tú, ser. Estás viendo esto. Te gusta el chisme. Nos encanta el chisme. Nos encanta el chisme. Ahora ven acá. O sea, si estaba haciendo una declaración pública. Bueno, no era declaración pública. Era un live. Era un live. Es un live. Con doble sentido. Pues, ¿qué te digo? Armaron un parrandom. O sea, yo empezaba a ver las cosas porque me empecé a informar porque veo los clips y veo que están cantando canciones de Diomedes, canciones de Despecho. Y yo digo, ¿qué pasó aquí? Ahora ven acá. Yo soy costeño. Tú eres costeño. Tú eres barranquillero. Por eso está apropiando. Yo soy barranquillo. Por eso me parece muy escumoso. Por eso está apropiando del tema de explicarnos el malecón. Pero mira, el man no es costeño. No, el tipo es paisa. Pero a decir verdad, tú aprovechas la parranda para decir vainas. Sí. Y el man armó un parrandón. El tipo armó un parrandón, exactamente. Deberías ver los clips. Deberías ver los clips. Sí, creo que me va a tomar el tiempo. De verlo. Pero si el man armó un parrandón, para nadie es un secreto. Que tú en las parrandas aprovechas el espacio y dices lo que quieres decir. Y al borracho se le permite. Al borracho se le permite, sí. Es verdad, es verdad. Son maricadas. Esas son cositas. Cositas. ¿Por qué él llega hasta ese punto? O sea, yo no conozco bien qué pasó ahí. La situación es que, bueno, entre lo que yo pude encontrar. Al parecer, él llevaba como que escribiéndose varios días con una persona. Entonces, como que estuvo en un lugar en donde estaba salido con los amigos. Y en esa salida llegó a esta mujer. Y luego la mujer como que le pidió que la acompañara al baño. Él fue y la acompañó al baño. Después salieron. Y al parecer, ella como que filtró una conversación. En donde decía que ella lo había besado. Que se habían besado. Que se habían... Pero Huesco dice que él tiene todas las grabaciones. Dice que tiene todas las conversaciones. Y que eso nunca pasó. Además de eso. Espérate que además de eso. Es que le hablo, pero termino. Además de eso. Sale la amiga. Luego, porque él se comunica con la amiga y le dice. Ey, ¿sabes? Que todo lo que ella está diciendo es mentira. Porque la vieja lo hace público. Hace conversaciones públicas. Y empieza a decir en un live. Que ella era la amante de Huesco. Ahora, ¿cuál? Es que estoy que me hable. ¿Cuál es el objetivo? O sea, ¿con qué fin? Ey, sí. Estoy muy seguro de lo que voy a decir. Porque yo soy un man de fundamento. Si tú vas y te besas con alguien. ¿Cuál es el sentido de que vayas a decirle a todo el mundo que te besaste con alguien? Ahora, en caso dado haya sido así. Porque es que para mí es una ridiculización lo que... O sea, de yo ir a hablarle a la gente. A decirle a la gente. Oh, me besé con alguien. Salí, nos besamos. Y público me besé. Gente me besé con... Ahora, ¿por qué Huesco? Pues prácticamente lo dice. ¿Qué necesidad tiene ella de hacer eso? Y él en un live, luego de que pasó esto... Es que comí mucha información ayer, bro. ¿No es cierto? Está indigestado, bebé. Es chisme. Es que fue muy particular porque me llamó mucho la atención que estuvieran ahí en el malecón, emparrandado y todo. Yo dije, yo soy una persona que se obsesiona con la información. Y ayer me puse a comer demasiado contenido de él. Y creo que me terminó gustando la cosa. Me pareció muy jocoso. Me pareció muy divertido. Nada. Hubo un primo que hace unos días me lo mencionó a él. Y me dijo, oye, ¿conoces a este man que no sé quién? Y yo, no, no sé quién es. Nada, que tiene casas, que tiene carros. Pero yo no le presté atención. Hasta el día de ayer. Entonces, ayer que me coloco a ver la información, digo, uy, este tipo tiene lo suyo. O sea, tiene su gracia. Es un genano, un chaparrito. Le dicen Kiko también. Entonces, no sé, me parece muy curioso, la verdad. Yo sí lo conocía, pero no lo sigo. O sea, como de que soy consumidor del contenido, no. Pero sí he visto algunos clips de él. He visto... Yo todo lo que sabía de él era en contra de mi voluntad hasta ayer. Hasta ayer. Hasta ayer. Sí. No, me parece un personaje muy excéntrico. Me parece un personaje de esos que uno se saca de una historieta, de cualquier historia bastante particular. Y nada, al parecer su novia Aida, Aida Merlano, que todos la conocemos, creo. Yo creo que ahí sí ya hablamos en términos generales. Ya todos creo que conocemos un poco la figura de lo que es Aida por el caso de su mamá, por el caso político y público que se llevó a cabo sobre la posible condena que tiene ella en los próximos días. También me enteré con todo esto. Temitas. Sí, temitas que ella acaba de salir de una operación y justamente todo esto pasó mientras ella acababa de ser operada. Entonces, es como que el show y el drama de toda la situación me pareció algo muy jocoso. Y de cómo las redes hoy en día están muy pendientes de la relación de estas dos personas, ¿sabes? Porque lo que pasa es que son tanto Aida como Westcott son personajes y que generan mucha polémica. Y hoy todo lo que vende es a raíz de la polémica. O sea, si yo quiero imponerme hoy una polémica, latimosamente. ¿Crees que esto fue un complot mediático que los dos hicieron para generar contenido? Sí vuelven. Y yo creo que ya volvieron. No sé si han vuelto. Hay rumores. Pero, uy, ¿pero crees tú que es un rumor solamente para generar contenido? Se hicieron una campaña mediática para generar contenido. Casos se han visto. Casos se han visto. Casos se han visto. Entonces, no sé. El show mediático existe. ¿Qué tanto, qué tanta diferencia hay entre la ficción y la realidad, gente? Hay que ser claros. Esa pregunta fue ser relevante dos décadas atrás. Hoy todo el mundo vive en una comedia. Todo el mundo vive tratando, tratando de llevar la cotidianidad sobre las redes sociales o las redes sociales sobre su cotidianidad. Entonces, para mí, todo se ha vuelto un show. Bueno, ahí estamos, ¿no? Entonces, ahí queda el tema. Oye, ven acá. Ahora que estamos hablando de eso. Estuve también viendo en internet algo relacionado con las alcaldías y las gobernaciones de Japón. Específicamente en la ciudad de Tokio, lo cual me pareció un show, pero loco. La gente en Japón está bien loca. Bien loca. O sea, vi unas noticias de un tipo que se lanzó a la alcaldía de Tokio que estaba disfrazado del Joker. Los programas de televisión de Japón también son una locura. Sí, los comerciales también. Esa gente estaba en otro nivel. Esa gente está loca. Esa gente está muy soñada. Yo creo que allá hay más show mediático que acá. Sí, total, total. Es más, dentro de las personas que se lanzaron entre la candidatura, había una mujer. Y lo que hizo esta mujer fue, cuando se presenta, quitarse la blusa que tenía, tenía un chaleco adentro. Quitarse las gafas, se quita los lentes y empieza a decir, ¿te parezco linda? ¿Te parezco hermosa? ¿Te parezco bonita? ¿Puedes contactarme en mi line al número tal, tal, tal? O sea, te estaba promocionando. Bro, estaba haciéndose una publicidad política pagada, literal, pagada por el Estado. Como quien dice, utiliza el Estado, utiliza los canales del Estado y promociona a tu OnlyFans. Esa viene mi ídolo. O sea, ¿quién hace eso? Eso se llama, ¿se permite en Japón? Eso, Japón, Japón es otro nivel. Aquí en Colombia, aquí en Colombia no lo permite. La cereza del pastel. O sea, hay más. Hay más. La cereza del pastel. Una inteligencia artificial se postula como candidato a la gobernación del distrito de Tokio. Venga acá, explícame eso. ¿Cómo una inteligencia artificial se va a postular? O sea, llegó la computadora, nivel Dios, se mete, llega, entra y yo vengo a postularme. No, 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 no. Por muy descarado que parezca, esto sucede por lo siguiente. Hay una persona que tomó una inteligencia artificial y le dice, necesito que le des unas propuestas para la candidatura. Pero él dice que se postula en nombre de la inteligencia artificial. O sea, él es... Él es el mediador, él es como un... Un mediador. Él es un avatar de la inteligencia artificial en el mundo real. En el mundo real. O sea, hay que entenderlo de esta forma. Es un avatar, el ser humano de la inteligencia artificial. ¿Crees tú que la inteligencia artificial... ¿Hasta dónde ha llegado? ¿Crees tú que la inteligencia artificial nos pueda controlar? Yo creo que la inteligencia artificial no nos puede controlar, sino que nosotros nos dejaríamos controlar. Pero ya vimos esto. Terminator nos dio un avance de lo que una inteligencia artificial nos puede hacer, ¿no? Bueno, sí, pero creo que es la estupidez del ser humano la que nos lleva a ese tipo de cosas. Ahora, o sea, sí es verdad, sí es verdad que la inteligencia artificial está muy por encima de nosotros. Ahora, en términos de conocimiento, en términos de información, de análisis. Ahora, pero es que nosotros no solamente somos análisis, conocimiento, porque realmente eso hace parte, sería como el 10 o el 5% de lo que es el mundo. El resto ya va más allá, emoción. Sí, de hecho, hay muchas profesiones que hoy en día se sienten atacadas por la inteligencia artificial. Muchos de ellos diseñadores gráficos, muchos de ellos personas que trabajan con análisis de datos, porque anteriormente una empresa contrataba a un analista de datos, le pagaba un sueldo mensual y no entregaba los resultados que, pues, probablemente puede conseguir una inteligencia artificial en 5 minutos. Y 5 minutos sería mucho. 5 minutos sería mucho. Ya hemos visto cómo la inteligencia artificial, pues, hace cosas maravillosas e instantáneas. O sea, la inteligencia artificial debería llamarse como Colcafé, no hay ni instantánea. Exacto. Entonces, estamos teniendo que la inteligencia artificial es algo que es una herramienta muy útil, pero en las manos equivocadas podría ser un caos, ¿sabes? Y siento que poco a poco, mira que hace un año no existía para nadie. Mira todo lo que se puede hacer con inteligencia artificial hoy en día. Se puede hacer videos, se puede hacer... Mira cómo se hacen los deepfakes de las personas. O sea, es absurdo cómo tú puedes colocarle la cabeza a una persona en un video. O sea, ya ni siquiera es en una foto, es en un video, loco. Y mira que tú dijiste algo importante. Es una herramienta. Ahora, no tendríamos por qué sentirnos amenazados por una herramienta. Lo que tendríamos que hacer, óiganlo bien, lo que tendríamos que hacer hoy en día es utilizar las herramientas, que es algo que se ha hecho siempre, Jason. Sí, sí, no, como te digo, o sea, la inteligencia artificial es el mañana, el futuro y es el ahora. Hay que adaptarnos al cambio. Hay que adaptarnos al cambio totalmente, sí. Y esto viene más rápido. Lo cual me lleva a una pregunta moral sobre un tema que estaba viendo esta mañana. ¿Tú conoces el noticiero, bueno, noticiario, el informativo La Puya? La Puya, claro. Sí, bueno, hay un clip que vi esta mañana en TikTok. En la mañana me levanto y digo a TikTok. Esto, no sé si tú lo haces, yo sí lo hago. Me pareció muy curioso. Deja y lo coloco nuevamente. Vamos a verlo por aquí. Vamos a colocarlo aquí en el live para que la gente, en el live, en la costumbre de estar haciendo live de TikTok en las noches, para que lo vea aquí en el video y ustedes juzguen. Voy a colocar el audio. El audio. Vamos a colocarlo hasta por acá. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Están hablando sobre Temu y sobre la aplicación y están hablando sobre los términos y condiciones que muchas personas no se están dando cuenta qué es lo que están firmando, que le están dando autorización a las personas de escuchar las llamadas de su celular, que muchas veces hay información que puede ser desencriptada de los celulares y tú les estás abriendo a través de esta aplicación, les estás abriendo la puerta a un múltiple sin número de keys o llaves o cookies que se te meten por debajo del sistema de tu celular y te absorben información de cuántas veces le das tu click a una información de compra o cuántas veces tú le das tap a tu pantalla en una aplicación de música. O sea, estamos siendo hackeados cada vez que interactuamos con Temu. Algo así es un poco de la información de eso. Y él estaba hablando de eso. De hecho, varias veces mencionan que le bloquearon sus videos en donde él denuncia este tipo de movimientos, pero hay una parte en particular que me llamó la atención y es la siguiente. O sea, es súper barato. Es medio pirámide, entonces el modus operante. Obviamente la gente no sabe que está firmando cuando le da acepto a todos, ¿no? Y está bien, hasta ahí no hay ningún problema. El problema es cuando empiezan a hablar sobre algo un poquito más allá, que es algo sobre Colombia y sobre la moral que tienen las personas con respecto a otras cosas. Tú sabes que nosotros somos docentes y estamos siempre viendo. Siempre nos están viendo. Sí, siempre nos están viendo y siempre estamos siendo juzgados por todo. El comportamiento del docente. Creo que es algo de lo que tenemos que hablar. Sí, eso lo vamos a dejar. Pero ahora voy acá, antes de que sigas y nos des el punto de que quieres llegar, a mí me está generando ya, me siento nervioso por tema. Yo lo tengo. Y yo también entré a los regalos, regalos gratis. Que por cierto, después no los seguí, pero sí llegan mensajes y llegan cosas. Ahora, hace un tiempo acá, yo me enteré, bueno, ya hace un tiempo larguito, yo me enteré que la forma de capitalización de Rappi no es vender comida. La forma de capitalización de Rappi es vender información. Ahora, ¿por qué llegan productos tan, tan, tan baratos en Temu? Teniendo en cuenta que nos están prácticamente robando información o le estamos otorgando el permiso a través de juegos didácticos, porque hay juegos didácticos. Así es. Y entre muchas cosas, porque se ha vuelto muy interactivo, a través de toda esa interacción le estamos cediendo información a Temu y Temu no pasaría a ser un e-commerce que tiene una forma de capitalizarse a través de productos y tiendas. Lo mismo pasa con Facebook, con Instagram, con WhatsApp. De hecho, hubo un caso, ¿tú no viste el caso de Facebook Analítica? Creo que se llama así el caso de Facebook Analítica, en donde estuvo envuelto Donald Trump con el gobierno ruso o algo así, en donde llamaron a juzgar y todo el tema a Mark Zuckerberg. Sí, 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 por el caso de que llamaron a Mark Zuckerberg por vender información personal de las elecciones para Estados Unidos y las elecciones y por quién iban a votar las personas para la campaña en la que ganó Donald Trump. Que supuestamente al gobierno ruso le convenía que ganara Donald Trump las elecciones. Y todo esto se convierte en... ¡Demonios! Me siento nervioso, te lo juro. Me estoy sintiendo porque es que no estamos conspirando. No, para nada. O sea, ya es una realidad. Ya es una realidad, sí. El mundo se mueve de esta forma. Entonces, vamos a ver el video final. A continuación. ¿El puya se mete ahí? Pues porque somos aguafiestas. De peor le va al país, mejor le va a la puya. Entre peor le va al país, mejor le va a la puya. Ese es el término moral. Pueden usar... Incluso pueden entrar a leer mensajes, notificaciones, porque todo es muy opaco. Podían incluso escuchar las llamadas de las personas en algún momento. Próximo tema con Juan Carlos, porque siempre le decimos sí a aceptar las cookies si no tenemos idea de qué es. Y si nos va mal con Colombia, pues pedimos unos jugadores por Temu. También es que... Temu es una aplicación. Oye, pero me parece gracioso porque es un chiste. Es un chiste, pero... Pero las personas que estamos haciendo contenido, que estamos creando contenido, sabemos que entre ese pequeño chiste y esa pequeña mentirita piadosa hay un tinte de verdad. Hay una realidad. Hay una realidad. Y es la creación de contenido a qué precio. Y he visto muchas personas saborearse en la desgracia de otras solamente para el hecho de crear contenido. Y es un contenido morboso y que vende. Y que muchas personas lo consumen. Y que hace daño. Y que hace daño, sí. Y que hace daño. Porque si bien estas personas que se dedican a criticar al gobierno o se dedican a criticar a los gobiernos, realmente yo no soy una persona muy de estar inmerso en la política. Hace tiempo, sí, era como que muy... Ya hoy en día con el tiempo vas aprendiendo que no tienes que estar en ningún bando, que no tienes que estar defendiendo políticos, que es una mamada, que eso es perder el tiempo. Y que realmente debes tratar de hacerlo mejor en las posibilidades que tienes, con lo que tienes y tratar de llevar una vida sumamente tranquila. Y pues, sí, está bien pelear y luchar por los ideales de las personas, pero... Eres un mini anarquista. Sí, soy una pequeña... No, ni mi anarquista. Yo puedo ser una persona de izquierda en muchas ocasiones, una persona de derecha en muchas ocasiones, para lo que signifique lo que sea izquierda, para lo que signifique lo que sea derecha. Tú estás de acuerdo, tú estás de acuerdo con detalles... O sea, nosotros estamos viviendo en sistemas. Que no solamente existe un solo sistema de gobierno, existen múltiples sistemas de gobierno. Ahora, estos sistemas de gobierno tienen sus ideales, tienen sus ideas. Yo comparto algo que dices tú. Hay cosas que están bien de un sistema político, un sistema de desarrollo, un sistema económico, un sistema... Hay cosas que están bien y que deberían seguir haciéndolas, pero hay otras que no las comparto. Entonces, el hecho de querer una sí y de pronto las otras no, eso nos comienza a sembrar un comportamiento dentro de nosotros como... ¡Ey! O sea, te lo voy a decir en este sentido. Pero hay muchas cosas, valeverguistas, donde no le des tanta importancia. Sí, total, total. No hay que darle tanta importancia a ciertas cosas en la vida. A veces nos llenamos de muchas cosas y todo lo dejamos así. Quédate con lo que sirve. Sí, sí, total. Porque es que si te pones... Yo no he visto el primero que llevando la contraria la haya ido bien. Ahí están muchas personas que... Ahí están los profesores. Votaron por Petro y son los primeros que han sido marginados en muchas situaciones de su gobierno. ¡Ay, no! Pueden decir lo que quieran, pero los profesores defendiendo a Petro en estos momentos están fuera de lugar, la verdad. Defender a ningún... Y defender a Petro y a cualquier político. Y es que eso es lo que te digo. Eso es lo que te digo. O sea, no se puede ser tan ciego. O sea, con mala. Y hay algo muy importante que... Algo como lo que dice el muchacho. Al gobierno jamás se le defiende. Jamás. Literal. Jamás se le defiende. De cualquier lado de la barrera. Al gobierno jamás se le defiende. Al gobierno se le pide que cumpla. Fin. Se le exige. Se le exige. Al gobierno tiene que exigirse. En una democracia. Al gobierno se le exige. Fin. Porque es que nosotros no le estamos dando. Nosotros lo estamos seleccionando. Y en un proceso de selección, tú seleccionas, supuestamente, al mejor, porque tú tienes unos objetivos. Unos fines. Tú lo estás escogiendo porque también tienes un propósito particular. Partícula. Ahora mi pregunta va. En este caso, la desgracia de unos sirve para hacer la dicha de otros. La puya. Y el contenido que estamos haciendo, si lo estamos haciendo conscientemente o solamente ya lo hacemos por el beneficio económico que tiene esto. ¿Con qué fin? ¿Estamos capitalizándonos o queremos dar información? Se la dejamos ahí, ¿no? ¿Qué estás haciendo tú? Mira, estamos hablando en términos morales. Hablando en términos morales, ¿qué estás haciendo tú? ¿Y por qué lo estás haciendo? Porque la pregunta es, ¿por qué lo estás haciendo? No, ¿qué tanto estás haciendo? Sino, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el hecho? Así es. ¿Por qué lo estás haciendo Jason? Yo lo estoy haciendo porque me gusta. Es un proyecto que quería hacer desde hace rato. No le estoy haciendo daño a nadie. No le estoy molestando a nadie con esto, así que... Chismoseamos de vez en cuando. De vez en cuando. A mí me gusta. A mí también me agrada. Y a mí me gusta que te guste. A mí me gusta porque hace tiempo lo quería hacer. Y es un proyecto concretado. Claro. Si supieran todo lo que tuve que pasar en estos momentos para poder configurar nuevamente la cámara. No, diablo. Y todo se vuelve difícil. Sí, sí, sí. Si no tienes dificultad conmigo. Yo siempre he tenido que... Si no tengo dificultad para hacer algo, no voy a lograr absolutamente nada. Antes de terminar, me sigue dando vuelta en la cabeza ese comentario. ¿Cuál comentario? El de la puya. El de la puya. No. No sé. Siento que es un poco desatinado. Es una broma, pero es una broma de muy mal gusto. A mí me parece una broma de muy mal gusto. Es súper corta, súper breve. Me parece una broma de muy mal gusto. Ahora, ahora es una broma. Porque es ahí. Es ahí donde me da vuelta a mí. Yo creo que no es una broma. Creo que está muy bien aterrizada. Ese comentario está aterrizado. Claro. Es que prácticamente su contenido se basa en eso. Se basa en criticar. Lo mismo que te digo. Hay gente que se dedica única y exclusivamente a criticar a otros. Como el contenido de los influencers es entretener. Muchos han hecho campañas benéficas. Muchos no les importa a la gente. Y sus campañas benéficas van a lo que ellos en ese momento están haciendo. Porque yo conozco, sin ánimo de decir quién, que lo hacen solamente una vez en la vida. Y a ese contenido le sacan mil videos. Tal cual, tal cual. Ellos monetizan. Invierten en esa publicidad. Y a esa misma publicidad le están sacando el dinero que invirtieron. Tenemos el caso de MrBeast. Ese es el formato de MrBeast. MrBeast es un gigante. Obviamente no vamos a comparar a MrBeast con esto. Pero ese es el formato que utilizó él para hacer sus grandes videos. Si ganas 200 millones de dólares con un video, pues me gasto 199 millones de dólares en hacer el siguiente video. Me quedo con uno y eso lo hago y dejo las ganancias para el siguiente video. Ese es el formato que está utilizando él. Literal. Bueno, no ha sido más. ¿Tienes algo más para decir? No, yo creo que por hoy está bastante bien. ¿Estuvieron buenos los...? Sí, estuvo bien fluida la cosa. Nada, me despido la gente. Fíjense. Un saludo. Les dejamos. Espero que dejen sus comentarios ahí en la parte de abajo, en la caja de comentarios. Y nada, espero que hayan disfrutado de este segundo episodio del podcast. ¡Ven acá! 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 ¡Ven acá!